Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el resumen de mis últimas lecturas. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy os traigo un resumen de algunas de las últimas lecturas que he ido haciendo a lo largo de estos meses. Creo que no os traje resumen de lecturas de junio. Dejé algunos libros pendientes para hablaros de ellos. Tengo también otros de julio, así que voy a hacer un popurrí con algunas de las mejores lecturas porque si me pongo a hablar de todo lo que he leído, este vídeo va a ser eterno. Vosotros os vais a aburrir y yo voy a morir derretida. Así que os traigo lo mejor de lo mejor de los meses de junio y julio. En primer lugar deciros que a lo largo del mes de julio, como ya os he ido comentando por Instagram y por Twitter, participé en la iniciativa que ha promovido Trotalibros, consistente en leer libros escritos por autores negros. He leído un total de tres libros. Leí Dientes Blancos, que no me gustó nada. Creo que os he hablado en el último vídeo de él. La verdad es que fue un libro que me decepcionó muchísimo y que no hubo por dónde cogerlo. Por lo menos para mí, aunque yo había escuchado cosas muy buenas de ese libro. Y otros dos libros que leí para esta iniciativa fueron Todo se desmorona y Medio Sol Amarillo. Son dos libros que me han gustado un montón. Primero leí Medio Sol Amarillo y luego leí Todo se desmorona. Y creo que a lo mejor hubiera sido mejor haberlos leído al revés. En la novela Todo se desmorona vamos a seguir a Okombo, creo que se llamaba, que es un jefe de un clan nigeriano muy respetado y muy reconocido dentro de la tribu. Vamos a ver cómo se desarrolla su personaje desde que es un niño pequeño, cómo se convierte en un hombre fuerte, intransigente, con un carácter muy, muy, muy complicado y muy difícil. Y cómo van pasando los años y cómo va afianzando su posición de poder dentro de la tribu. O cómo pertenece a la raza Igbo, que es una de las razas que hay en Nigeria. Vamos a conocer en la primera parte del libro un poco lo que eran las costumbres Igbo, cómo se vivía dentro de la tribu. La verdad es que el libro es muy interesante en el sentido sobre todo de meterte dentro de la raza, contarte un poco y explicarte cómo era la vida en la tribu, las costumbres que tenían algunas tan horrorosísimas que es que te dejaban con la boca abierta. En eso consistiría la primera parte del libro. Y la segunda parte del libro consiste en ver y en contar cómo todo se va desmoronando, cómo la llegada del hombre blanco trastoca la vida de la tribu, trastoca la vida de Ocombo, cómo hay ese choque cultural, choque social y sobre todo choque religioso. Vamos a ver la llegada del hombre blanco a través de los misioneros británicos que llegaron a Nigeria y empezaron a convertir a los nativos de Nigeria. Y cómo todo eso va creando un clima de desconcierto, nadie sabe muy bien cómo comportarse, hay algunos miembros de la tribu que se convierten al cristianismo, hay otros que ven con malos ojos a aquellos que se han convertido. Y la verdad es que a mí sobre todo me gustó muchísimo la segunda parte del libro. La llegada del hombre blanco me gustó muchísimo, todo ese choque cultural y racial y religioso. Lo pones en comparación con la primera parte del libro en donde te cuentan algunas de las costumbres que había en la tribu, algunas de las cosas que se hacían en la tribu. Y luego tú ves la llegada del hombre blanco, ves la llegada del cristianismo y de alguna manera no puedes pensar que eso trajo cosas buenas. Pero cuando ves cómo se desarrollan los acontecimientos, no sé si la llegada de los blancos fue tan buena como en principio puede parecer. La verdad es que me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado mucho, me ha dejado con ganas de más. La verdad es que la primera parte, aunque muy interesante en cuanto a la cultura y a las costumbres, me ha gustado menos que lo que es la segunda parte del libro. Ya os digo, todo ese conflicto que se crea en el personaje principal con la llegada de los blancos, con la llegada de la religión católica. Y la verdad es que creo que es un libro muy interesante, es muy cortito, se lee muy muy rápido y merece muchísimo la pena. La otra lectura que hice para el mes de julio, para el Black History Month, fue Mediosol Amarillo de Chimamanda. Yo lo tenía en el Kindle desde hacía un montón, ya sabéis que hace un par de años me dio por leer los libros de Chimamanda y este era el último que me quedaba. Lo compré en una oferta de Kindle Flash y lo dejé en el lector y no lo había leído. Y me pareció ideal leerlo para este mes de julio. Es un libro que me ha gustado muchísimo. A mí ya sabéis que me encanta Chimamanda, me gusta mucho. Os voy a dejar un vídeo que ha hecho Jam hace muy poquito del Trotalibros, hablando de Chimamanda, hablando de la novela americana, porque creo que si no habéis empezado a leer a esta autora, a lo mejor yo no soy una buena referencia porque a mí me gusta mucho y yo siempre hablo bien de ella, pero a Jan no le ha gustado mucho y quizás alguna de sus consideraciones os sirvan para decantaros si queréis leerla o no leerla. Y creo que ese vídeo está muy bien en el sentido de que conozcáis a la autora desde otra perspectiva que no sea la mía, que yo siempre cuento cosas buenas de ella. El libro me ha gustado muchísimo, en parte porque yo no sabía nada de lo que fue la guerra civil en Nigeria, de lo que fue la creación de Biafra como república independiente. El libro viene con un prólogo que dice algo muy interesante y que a mí me ha llamado mucho la atención y es una percepción que yo tengo también. Y es que la mujer que escribe el prólogo dice en él que ella de Biafra no sabía nada y que lo que pensaba era que Biafra era una enfermedad por la cual los niños negritos se quedaban muy 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 delgados y les inflamaba el vientre. Y que de alguna manera con los años fue estudiando y fue adentrándose dentro de lo que era la cultura nigeriana y conoció lo que significó el conflicto de Biafra y la creación de Biafra como república independiente. Es un libro escalofriante, muy 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 agobiante en algunos momentos porque a pesar de tener el tono didáctico que suele tener Chimamanda, ese tono que va muchas veces a caballo entre el ensayo y la novela, yo diría que esto es más novela, pero es verdad que Chimamanda algunas veces peca un poco de no posicionarse entre el ensayo y la novela. Este libro yo creo que es más novela, pero cuenta los horrores de la guerra, cómo la guerra se lo lleva todo, cómo en África los niños estaban muriendo de hambre a millones, las matanzas que hubo, todo, o sea, es que es horrible el hambre, la pobreza, cómo es lo que es no tener absolutamente nada, cómo Europa pasó del tema y América pasaron del tema completamente. Sabíamos que los niños negritos se morían de hambre, pero nadie hizo nada por frenar a aquellos de los propios países europeos para velar por sus intereses, porque en Biafra había petróleo y eso era lo que importaba, vendieron armas para que el conflicto siguiera. Y la guerra civil se produce porque los SIGBO están en contra del gobierno que hay en Nigeria y se separan de lo que es Nigeria y crean Biafra, la República Independiente de Biafra. Entonces hay una guerra entre el resto de Nigeria y Biafra. Es, ya os digo, escalofriante. Es un libro que a través de tres personajes te va contando toda la historia del conflicto. Está ambientado en los años 60. A mí la verdad es que me ha gustado mucho, mucho y me ha dejado en algunos momentos temblando. Es un libro muy didáctico. Si no sabéis nada de lo que pasó, si no sabéis nada de estos hechos, lo vais a seguir muy bien. Y yo la verdad es que, no es muy largo, pero tardé un poquito más en leerlo, porque a medida que iba leyendo, iba buscando información. Cogía el móvil, me iba, leía sobre ciertos personajes que estaban saliendo en el libro. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Quizás los personajes no me han encajado demasiado. No puedo decir que es un libro en el que haya empatizado demasiado con los personajes. Pero sí que, ya os digo, todo el conflicto, toda la historia de fondo me ha parecido una maravilla, escalofriante. Y si no sabéis nada de lo que pasó en Nigeria y os interesa saber un poco, creo que es un libro ideal para iniciarse y que seguro que os va a gustar. Cambiando un poquito de tercio, deciros que en el mes de julio tuve el placer de leer Buenos Presagios de Neil Gaiman y Terry Pratchett. Y que me ha gustado muchísimo. Había visto la serie, la había visto ya antes y la volví a ver durante el confinamiento. Y este libro es que me ha encantado y la historia me encanta. Vamos a seguir a Crowley y a Zirafel, que son un ángel y un demonio que se conocen desde el mismísimo momento del jardín del Edén. Cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso. Y se hacen amigos y tienen una extraña amistad a lo largo de los siglos. En un momento determinado de la historia, el apocalipsis se acerca. Y ellos dos se alían de alguna manera para frenar el apocalipsis. Porque ellos no quieren que el mundo se termine porque el mundo les encanta tal y como es. Y la verdad es que es un libro que es divertidísimo. Es divertidísimo. Yo me lo he pasado muy bien. Yo no sabría deciros si es el mejor libro de Terry Pratchett o de Neil Gaiman porque son dos autores que no he leído. Pero es divertidísimo. Y una de las cosas que me ha gustado del libro es que ellos dos se lo tenían que estar pasando pipa. O sea, tú piensas en cómo se lo tenían que estar pasando ellos según escribían esto. Y de verdad, o sea, que es que me parto de risa. Es un libro con unas situaciones divertidísimas. Ideal para que paséis un buen rato. Creo que es ideal para leerlo en este mes de agosto con este calor que está haciendo. Y también con estas circunstancias tan extrañas que tenemos. Creo que es un libro ideal para pasar un buen rato. Y gran parte de la culpa la tienen los dos protagonistas. Son una parejaza. Para mí han sido o son ahora mismo mi pareja favorita de mi año lector. Me encanta Zirafel y ese dilema que tiene con el mal. A Zirafel es el ángel. Y luego me encanta Crowley y ese dilema moral que tiene con el bien. Y es un libro que habla un poco sobre cómo nada es ni tan bueno ni tan malo. Hay muchos matices de grises. Ninguna persona es eminentemente buena ni ninguna persona es eminentemente mala. Y de verdad, leedlo. Os lo vais a pasar fenomenal. A mí me ha gustado muchísimo. Esta edición además incluye al final una entrevista a Neil Gaiman. Creo que es hablando un poco de cómo fue el proceso creativo. Y de cómo ellos crearon este libro y esta historia. De cómo surge la idea y de cómo la van creando. Y la verdad que me ha gustado muchísimo. Me he divertido un montón. Y es un libro que es puro entretenimiento. Y el último libro del que me gustaría hablaros es Éramos unos niños de Patti Smith. No sé si os lo he mencionado ya. He tuiteado mucho sobre este libro y es un libro que me ha encantado. Son unas memorias de Patti Smith, de la cantante. De cómo ella abandona su casa y se va a Nueva York en los años 60. De cómo conoce a Robert, que fue su pareja durante muchísimos años. Y de cómo esa relación se fue adaptando a lo que ellos necesitaban en cada momento de su vida. Fueron amigos, pareja sentimental, pareja creativa. Cómo estuvieron juntos en las alegrías y en las tristezas. En la salud y en la enfermedad. En las penurias. Es un libro que habla sobre la importancia del arte. Sobre las miserias de vivir del arte. Sobre lo que era ser artista en aquellos años. Ahora estamos acostumbrados a que los cantantes, los escritores, son como personas muy famosas. Tienen mucho dinero, muchos de ellos. Los cantantes famosos tienen presencias en redes sociales. Todo el mundo sabe quiénes son. Pero en los años 60 era muy distinto. Los grandes figuras de la música eran unos tiradillos que pasaban muchísima hambre. En este libro, otro libro en el que puedes sentir el hambre. Lo pasan fatal. Pero lo pasan fatal. Y hay algo que me ha gustado muchísimo del libro. Y es cómo reflexionar de alguna manera o a ti te lleva a reflexionar sobre los libres que eran en los años 60. En cuanto al sexo, a las drogas, a la vida que llevaban. Eran personas muy muy libres. Y con una mentalidad muy abierta y muy libre. Pero parte de esa libertad venía un poco del desconocimiento. Cómo no sabían a dónde podían llevar las drogas. Cómo se habla de pincharse heroína como la cosa más normal del mundo. De compartir una aguja como la cosa más normal del mundo. De mantener relaciones sexuales sin usar un preservativo con desconocidos. Como la cosa más normal del mundo. Y no había miedo por desconocimiento. No se sabía lo que era el SIDA. No se sabía hasta dónde te podía llevar la adicción a la droga. Entonces es algo que los ves y dices tú. Qué vida más bohemia. Qué libres. Qué pensamiento. Pero luego tú reflexionas conforme va avanzando el libro. Y vas viendo sobre todo cómo llega el SIDA. Y cómo muere la gente de SIDA. Y cómo mueren muchas de las personas de su entorno murieron de SIDA. Y cómo fue la llegada del SIDA y el desconocimiento que había con la enfermedad. Y cómo debilitaba el cuerpo. Y cómo la muerte era horrible. Y reflexionas mucho sobre que esa libertad venía del desconocimiento. Y de no saber las consecuencias que vendrían. Que llevarían a parejada ciertos tipos de comportamientos. Es un libro que me ha encantado. Es un libro tiernísimo. Muy bonito. Con una ambientación genial. Nueva York. Años 60. Bustock. El Hotel Chelsea. Cómo se van a vivir en el Hotel Chelsea. Cómo pagaban su estancia con arte. Y pagaban su estancia allí con arte. Hay cantidad de personajes famosísimos. Que vas a ver en el libro. Bob Dylan. Jimi Hendrix. Jim Morrison. Todos muertos por cierto. Y Annie Joplin. También muerta tristemente. Pero de verdad. Es un libro que me ha gustado muchísimo. De todas las maneras posibles en las que te puede gustar un libro. Lo he disfrutado un montón. Y os lo recomiendo muchísimo. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Y recordad que la semana será más corta. Y menos dura de lo que parece. Si lo pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.